El próximo miércoles se cumplen dos meses del asalto y la ocupación realizada por la Policía Nacional contra la redacción de Esta Semana y Confidencial, que sigue ocupada militarmente por la Policía, ejecutando además un acto ilegal de confiscación de facto de la propiedad privada. Nosotros le demandamos a la fiscal Ana Julia Aguido que responda a la denuncia que presentamos el 19 de diciembre en el Ministerio Público contra el Director General de la Policía Nacional, Francisco Díaz, por los delitos de robo con fuerza, usurpación del dominio privado y crimen organizado, y que investigue quiénes son los responsables intelectuales de estos delitos. Y le demandamos a la Corte Suprema de Justicia, en la cual están asentados los recursos de amparo presentados por las empresas de medios de comunicación promedia e invermedia y por la empresa Cabal, para que ordene la Corte la suspensión del acto de ocupación y se proceda a la devolución del inmueble y la indemnización por todos los daños patrimoniales provocados, además de las lesiones gravísimas infringidas en contra de la libertad de prensa. Mientras tanto, aquí estamos, desde el exilio en Costa Rica, haciendo periodismo para seguir informando la verdad y demandando la liberación de los colegas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, y de más de 700 presos políticos. Demandamos, además, el cese de la persecución contra mis colegas de Confidencial esta semana y todos los medios independientes, y la restitución plena del derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión, para que en Nicaragua se puedan crear las condiciones básicas de un diálogo político, para negociar la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y las reformas políticas que permitan convocar en el plazo más corto posible a elecciones libres.